El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato admitió un juicio en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, IASIP, con la finalidad de proteger los derechos político-electorales del ciudadano, el cual abre a litigio la consideración del IASIP de que un partido político, el PAN, no es sujeto o obligado de las disposiciones de transparencia. Este procedimiento se encuentra bajo la responsabilidad del magistrado Héctor René García Ruiz y fue solicitado por el abogado y activista José Roberto Saucedo Pimentel. Lo anterior tuvo lugar después de que el IASIP asegurara que el PAN, en su calidad de partido político, no es sujeto o obligado por la ley de transparencia. Saucedo Pimentel acudió ante el Sistema Estatal de Solicitudes de Información, CESI, del IASIP, así como a Infomex del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, con la finalidad de averiguar algunos datos respecto a la operación de los partidos políticos. Sin embargo, ambas instancias carecían de la posibilidad de consultar a cualquiera de los institutos políticos existentes. Al percatarse de ello, el abogado decidió tratar el asunto directamente con uno de los partidos, el PAN. Ingresó a la dirección electrónica del Comité Directivo Estatal del Blanquiazul y envió su pregunta. No hubo respuesta. Dado el silencio de Acción Nacional, Saucedo Pimentel decidió ingresar un recurso de revocación ante el IASIP. El Instituto Local respondió que el trámite era improcedente. Toda vez que la persona moral en contra de la cual se promovía dicho medio de impugnación, el PAN, no resultaba ser sujeto obligado. Al día de hoy, hacer que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia en Guanajuato es prácticamente imposible. Pese a que la Ley General de Partidos Políticos obliga a cada una de estas entidades de interés público a transparentar su información, en el Estado esos datos permanecen en total opacidad. Esto bajo el argumento de que para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, los institutos políticos no tienen el deber de hacer pública su información. Esto a pesar de que el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información, así como a proteger los datos personales que obren en su poder. De acuerdo con el IASIP, pese a que el 5 de mayo de 2015 dicha norma entró en vigor, esta no aplicará en Guanajuato hasta que no haya sido realizada la armonización correspondiente. El legislativo local tiene hasta el 5 de mayo del año entrante para hacerlo. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG, por su parte, presenta una tesis distinta. El organismo establece que los partidos políticos sí tienen obligaciones en materia de transparencia. Para sustentarlo, utiliza otra normatividad, la ya citada Ley General de Partidos Políticos. Dicha norma sostiene que toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos en su artículo número 28. En total, se exige a dichas entidades cumplir con la publicidad en 20 aspectos distintos, entre los que se encuentran sus documentos básicos, reglamentos, padrón de militantes, remuneraciones de los miembros de sus órganos, sus contratos y convenios, entre otros. A pesar del ordenamiento, ni el INAI ni el IASIP dan la opción de solicitar información a ninguno de los ocho partidos políticos existentes. Todos ellos cuentan con un apartado de transparencia en sus páginas de Internet a nivel nacional. En estas secciones, siete de ocho partidos cumplen con mostrar los 20 aspectos requeridos por el artículo 30 de la Ley General de Partidos Políticos. El PAN es el único partido que, en lo federal, no muestra ningún dato en este sitio. En lo local, el asunto empeora. Solo cinco de los partidos cuentan con páginas de Internet, PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista y Partido Encuentro Social. Solo el PRD cuenta con un espacio de transparencia para publicitar la información que se requiere en la Ley General. No hay un solo mecanismo que ayude a poner fin a la opacidad que suele envolver la operación de los partidos políticos. Es así que, como ocurrió con Saucedo Pimentel, los guanajuatenses pueden encontrarse con serias trabas al intentar conocer la información de quienes pretenden decidir sus futuros al ejercer el poder político. Denise Hernández, Zona Franca.